Música Bendeciré a Teoma en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los monstruos y se alegrarán En grandecer a Jehová conmigo Exaltemos a una sin nombre Usted a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Los que miraron a él Fueron amumbrados Y sus rostros no Fueron avergonzados Ese pobre clamó y yo Jehová Y le libró de todas sus angustias El ángel de Jehová Acampar perdón de los que le temen Y no me entienden Buscar y ver qué bueno es Jehová Y yo soy el hombre que confía en él Los que miraron a él Fueron amumbrados Fueron amumbrados Y sus rostros no Fueron avergonzados Este pobre clamó y yo Jehová Y le libró de todas sus angustias El ángel de Jehová Acaba alrededor de los que le temen Y no me entienden Buscar y ver qué bueno es Jehová Y yo soy el hombre que confía en él Y yo soy el hombre que confía en él